Lejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para verlo solo una vez más Odio continuar así, sin poder contarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos todos los Esto va a confiar a mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si nos da la gana de besarnos Sin mentirle cuenta lo prohibido Que mi boca era lo necesario Luego que mis manos quiten tu vestido Encenderé el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una, ¿para qué esperar? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos, si nos da la gana de besarnos Sin mentirle cuenta lo prohibido Que mi boca era lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Escondidos, si nos da la gana de besarnos Y luego que mis manos quiten tu vestido Y luego que mis manos quiten tu vestido Y luego que mis manos quiten tu vestido Escondidos, si nos da la gana de besarnos Gracias.